Pedro Infante nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, México. Fue un cantante y actor mexicano, uno de los íconos de la época de oro del cine mexicano, así como uno de los grandes representantes de la música ranchera. A partir de 1939 apareció en más de 60 películas y desde 1943 grabó aproximadamente 310 canciones. Por su actuación en la película Tizoc de 1956, fue acreedor al Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín, al Mejor Actor Principal y el Premio Globo de Oro a la Mejor Película Extranjera, otorgado por la prensa extranjera acreditada en Hollywood. Murió a los 39 años cuando el avión que piloteaba se cayó en pleno centro de la ciudad de Mérida durante su despegue. Y es así como te doy la bienvenida a este nuevo Frases y citas de Pedro Infante. Comencemos. Si vivo cien años, cien años pienso en ti. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy. Es terrible vivir sin mirarte y llevarte en el pensamiento, es terrible vivir sin mirarte, recordándote a cada momento. El amor es un tormento, un tormento tan divino, que nos roba poco a poco el alma, vida y corazón. Entiende cuando no le gustas tanto. No te lamentes de tu mala suerte en el amor. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Es imposible que yo te olvide, es imposible que yo me vaya. Por donde que voy te miro, y ando con otra, y por ti suspiro. Aprende a reírte de tus errores. También de dolor se canta, cuando llorar no se puede. Que el querer o el ser querido no se debe demostrar. Porque del plato a la boca, a veces se cae la sopa. Esta noche me voy de parranda, para ver si me puedo quitar, esta pena que traigo en el alma. Que me agobia, y me hace llorar. La vida no vale nada, comienzas siempre llorando, y así llorando, se acaba. Fuiste mi cielo, más con el tiempo, mi cielo en nubes se convirtió y, un día nublado con mucho viento, entre otras nubes se me perdió. No hagas cosas buenas, que parezcan malas. Cuando encuentres el amor verdadero, disfrútalo. Que bueno que vinieron, si no, no se que hubiera hecho con tanta comida. Las penas con pan son buenas, y con mantequilla, mmmm. Desde niño cantaba en mi taller. Cuando vi que a la gente le gustaba oírme, me hice una guitarra yo mismo, y aprendí un poco a rasparla. En ninguna parte puede haber más generosidad, más entusiasmo que en Cuba. Vi que estoy dispuesto a irme siempre que me llamen, y que si soy mexicano por los cuatro costados, me siento cubano de corazón. En los 15 años que llevo de artista, este ha sido el primer cuidado. No dejar de ser como siempre fui. Nada se me ha subido a la cabeza, y esto produce sus efectos. En cualquier parte la gente no me admira, pero me quiere. Dicen que soy mil amores, nada más por exagerar. Pues no pasan de los 800 los que puedo contar. Ya no sea tan desconfiada, y déjeme demostrar, que lo que dice la gente, lo dice por molestar. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, y diles, que yo no fui. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Ay trompuda, si me muero, ¿quién las besa? Cuánto me debía el destino que contigo me pagó, es por eso que mi vida te la entrego a ti. Fallaste corazón, no vuelvas a apostar. Luchar por alguien que no te quiere, es como esperar un barco en un aeropuerto. Enamorado de ti, es mi faro tu luz, y mi luz tu mirada. Si me río, pues muy mi risa, si lloro, muy mi llanto, y si al mundo no le gusta, que se vaya al diablo. Dicen que he nacido bravero, y escandaloso, escándalo nunca ha sido cantarle a lo más precioso. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Te quiero más que a mis ojos. Aunque no quieras, serás mi consentida. Su desprecio, chaparrita, hace que la quiera más. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti, y sin embargo, sigues unida a mi existencia. Quiero gritar a los cuatro vientos que no soy nada, que no soy nadie, que no valgo nada, sin tu querer mujer. Me voy para dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz, mientras yo, busco olvido. Es inútil dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte, no me quieras matar, corazón. Ya no quiero tu amor, ya no te espero, ya quiero sonreír. Quiero vivir, si vamos a gozar, yo soy primero. Con pena y sin calma me alejo, mi fiel cariñosa, boquita preciosa, te llevo en mi alma, como mariposa. Tú juraste que amor del bueno, solo en tus brazos lo encontraría. Ya no te acuerdas cuando dijiste, yo que era tuyo, y tú que eras mía. Ya no te quiero, ya no me gustas, ahora me asustas, me das horror, y en mis corrales ya no hay portillo donde entren vacas de tu color. Si no oírme me condenas, y bien sabes que te quiero, que mis lágrimas son penas, y pena porque te espero. ¿Y a poco crees que porque ando repartiendo besos se me van a acabar? Ni que fueran canicas. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue para decirme, ya no te quiero. Yo soy quien soy, y no me parezco a nadie. A mí ninguna mujer me toma en serio, porque dicen que ando con muchas, y yo tengo que andar con muchas porque ninguna me toma en serio. ¡Suscríbete al canal!